¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Pedro Trasona nuevamente para Tennis Holic, el día de hoy de nuevo con el S-Coda para darles algunos consejos técnicos. El día de hoy vamos a trabajar el doble ritmo español. Es un paso, es una técnica de movilidad que se utiliza cuando la bola está un poco más lejos de lo normal. En este caso vamos a trabajar cuando la bola la tenemos más o menos el altura donde está el S-Coda. Si lo ven en pasos, la cámara de repente no lo puede mostrar, son tres pasos adelante. La técnica correcta para llegar a esa bola ideal, una de las técnicas sería hacer mi split, inmediatamente después de mi split hacer un paso y en dos pasos llegar hasta donde debo llegar, hasta donde lo voy a pegar. Split, uno, dos y ya estoy, mira me sobró espacio. Llego, paso mi pie al costado y regreso cruzando el primer paso, ¿ok? La parte positiva de esto es que es mucho más simple, no te vas a enredar con los pies y tú ya estás listo y solamente gradúas qué tan fuerte le vas a pegar, perdóname, gradúas qué tan fuerte vas a explotar con tus pasos. De nuevo voy, split, uno, dos, ya estoy a la altura de la pelota con solo dos pasos, pego, paso, regreso cruzando el primer paso y hago mi split. Si se dan cuenta yo he podido moverme uno, dos, tres, tres metros y medio de donde yo estaba. La parte positiva de esta técnica es que tú puedes llegar con dos pasos prácticamente a ti, el 80% de tus pelotas. Porque hay dos pasos para acá, que lo vimos el otro día, dos pasos para atrás y ahora hay dos pasos para adelante. Entonces prácticamente con dos pasos tú eres capaz de pegarle casi a todas las pelotas con excepción la que ya tengas que correr. Si tienes esta técnica bien desarrollada, bien entrenada, vas a estar muy tranquilo cuando tienes movilidad y vas a poder hacer lo que ves en televisión, que los profesionales fluyen y como que bailaran en el fondo de la cancha. De nuevo, lo hago seguido, split, uno, dos, paso, regreso. Split, uno, dos, uno, dos, split, uno, dos, llegué, pego, paso, cruzo, regreso. Amigos, esto hay que entrenarlo, no es fácil, a veces se hace un poquito más allá, un poquito más acá, pero les sugiero que lo prueben. Van a darse cuenta que es súper útil, súper fácil y les va a ayudar muchísimo. Pedro Trasona para Tennis Golic con el S-Coda. Gracias. ¿Te gustaría desarrollar un punto de impacto en el tenis que te permita generar buenos golpes de calidad? ¿Te gustaría desarrollar ese golpe de spin que genera ese peso que tienen los profesionales y que vemos que empuja al otro jugador hacia el fondo de la cancha? Lo puedes tener hoy en día esto, tanto en la cancha como en tu casa. Mucho gusto, mi nombre es Pedro Trasona. Tengo 25 años en el mundo del tenis y el día de hoy les presento el S-Coda. Gracias a Tennis Golic, que viene desarrollando una serie de productos tecnológicos para poder mejorar en el tenis. El S-Coda nos permite justamente eso, mejorar el punto de impacto, poder practicar esa bola con spin y con peso y la parte positiva, poder entrenar tanto dentro de la cancha como en nuestras casas. Se los recomiendo, S-Coda. Gracias a Tennis Golic.